¡Dale, dale embajador! 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 Buenos días, estas son las 5 de Millos Millonarios 2 Bucaramanga 0 Estamos en semifinales, Millonarios venció 2-0 a Bucaramanga Y logró así el cupo a la semifinal de esta Liga Águila 2017-1 El equipo creo que nunca se vio apresurado, nunca se vio ansioso Ni tampoco se vio sometido por el rival Creo que Millonarios tampoco fue muy superior a Bucaramanga Pero siempre el partido estuvo controlado, tranquilo, con buenas actuaciones individuales Otra vez los goles de cabeza, una época en que Millonarios era un pardo para que hiciera un gol de cabeza Esta vez dos goles en dos pelotas quietas nos dan la clasificación a semifinales No se ha cumplido el objetivo grande que es el campeón Pero si este equipo, estos jugadores, dejan un buen sabor de boca para un proyecto a futuro Que para mí, obviamente el título es lo más importante Pero también esto creo que hay que resaltar y hay que hablarlo Es que parece que estamos empezando a formar un equipo que nos dure varios años Que ha sido el principal problema de Millonarios, creo yo Luego de conseguir la estrella 14, es que los equipos nos duran máximo un año Máximo un año Y eso, entonces creo que con estos jugadores vamos a tener una buena base Para construir, esperemos que los dirigentes pues no se queden en lo que está pasando hasta ahora Sino que inviertan más y apoyen el proceso del profesor Rosso Bien por Millonarios que llega a semifinales Esta vez volvió a jugar Iron del Bayern en el lugar de Maxi Noyes Le preguntábamos en rueda de prensa al profesor Rosso pues que significaba ese cambio Y pues él dice que son momentos, que ellos hacen una evaluación interna Y pues creía él que para Bucaramanga, el partido que jugamos allá pues era mejor Maxi Y aquí Iron, yo insisto, me gusta mucho más cuando se juega con Iron y Ries Me gusta mucho más el equipo así Hoy me pareció que no fue presa de la ansiedad de Millonarios Lo cual es bien, que fue un equipo paciente Sin embargo a veces la paciencia se convirtió en lentitud Entonces el equipo salía lento Y en el último cuarto de cancha, donde hay que ser un poco más explosivos De pronto dos pases lentos Pero ya hay que hacer un cambio de frente, un cambio de ritmo, un cambio de velocidad Pues Millonarios no lo tuvo Y ahí como que nos enredábamos un poquito Sin embargo jugando así Pues Millonarios rinde muchísimo más Ya tenemos un Santiago Mosquera consolidado Ya sea que a veces lo tiran por izquierda o por derecha Y hubo casi todo el partido ahí Lo hizo muy bien Santi Emma Callister Ahí, unas de cara, otras de arena Sin embargo él sí siente eso de regresar y ayudar en la marca Entonces bien por ese lado el Millonarios Como dije al principio Millonarios nunca sufrió el partido Nunca se había acorralado por el Bucaramanga Que hubo momentos que sí tenía el balón Pero pues no pasaba nada Entonces el equipo me parece a mí Pasó con suficiencia esta llave de semifinales Jugador Alejandro Brand del partido Para el señor Juan Guillermo Domínguez Sí, criticado por muchos A mí lo único que yo le critico a Caracho A veces como que ralentiza el juego Pero estuvo impecable hoy corriendo Impecable hoy marcando El número 10 de ellos Pérez Que es el jugador diferente de Bucaramanga Pues tan cansado estaba de la buena marca que hizo Caracho Que le pegó un codazo Tuvieron su reñatrón porque estaba molesto Porque lo marcó muy bien Caracho Hoy corrió, hoy quitó Y pues nos deja Digamos la sensación de que De que no estando Duque Pues él puede hacer Ahí ya como que se consolida en el puesto Jugador Mario Benemerac Para Pedro Franco Otro buen partido de Pedro Digamos que no lo vi también Allá en Bucaramanga Obviamente pues la cancha Y no sé si el visitante le pesó Le pesó a Pedro Pero jugó perfecto Bueno, casi perfecto a Pedro Franco Que la única llegada de Bucaramanga Pues un error de él Que el balón se le pasó por arriba Pero el resto impecable en los cierres Y además que saliendo con esa clase Y esa categoría que tiene Pedro Con el balón dominando Sacando rivales Muy bien por Pedro Que esperamos de la llave que viene Pues lo haga bien Y jugador Dairo Boyer Pues no hay Estamos en semifinales Ganamos Equipo tranquilo Entonces vamos a dejar de cierto Ese tema hoy Se viene el partido Contra el equipo del Mala Hoy estábamos Vengo del estadio De comprar los abonos Y pues el tema de tuboletas Si estuvo complicado Yo me imagino que hoy En el transcurso del día Va a ser durísimo Porque el sistema de tuboleta Es un poco lento Y pues más o menos 5 minutos Una persona compró una boleta Parece que los tiempos No le están dando tuboleta Si millonarios Ya han probado alternativas Ellos les gusta Ellos dicen Pues que no hay otro más Que responda a la capacidad Y sobre todo De responder por la plata Porque millonarios Manejan mucha plata En una taquilla de estas Y pues necesita una empresa segura Que le responda Que no se va a quedar Con la plata de millonarios Pero si hay que presionar Un poquito más a tuboleta Para que haga más eficiente El sistema No puede ser Que se demoren 5 minutos En una Sacada de una boleta A la gente de tuboleta A la gente de millonarios Que tienen que realizar Las alternativas Buena la intención de hoy De salir del estadio De una vez comprar su abono Y pues uno llega a la casa tarde Pero es muy demorado Muy lento Y pues frío Salir uno cansado del estadio Y pues hombre Hay que también pensar En la gente Hay que pensar En los hinchas millonarios Y en el servicio Que le están dando A sus clientes La gente de tuboleta Todavía no sabemos Si el partido Va a ir miércoles o jueves Seguramente va a ser El día miércoles La prensa Ha vendido siempre Que millonarios Es un equipo mal armado Que no es un equipo bueno Que no está para nada Y siempre Ha comentado Que Nacional Pues le falta Según la prensa Irse a jugar a Europa A disputar solo partidos Con el Barcelona Y el Real Madrid Pues yo creo que Ni lo uno ni lo otro Si Nacional es un buen equipo Ha ganado cosas Y pues tiene un proceso Jugadores de experiencia Buenos jugadores Pero pues no es un equipo Invencible Como lo hace ver la prensa Y este semestre Si que hemos visto Eso del rival Y si millonarios Juega Con actitud Con responsabilidad Juega con lo que Ha entrenado El profesor Pero sobre todo Ponerle jerarquía A la camiseta Con un poquito De jerarquía Que le ponga Millonarios A la camiseta De Villos El partido Frente a los señores De Medellín Estoy seguro Que Millonarios Lo puede sacar adelante Y creo que todos Debemos unirnos En meter buena energía En presionar al rival En que sea totalmente visitante El miércoles Atlético Nacional Dejemos El cuento De las boletas De los clasiqueros De los que se abonan De los que no se abonan De los que sí De los que no Esta semana Necesitamos Todos pensar en millonarios Todos juntos Con millonarios Que seguramente Nos pueda Una Una gran alegría La prensa Ya sabemos que va a decir Que nosotros no somos buenos Que los del otro lado Son los mejores Que eso ya está decidido Astrangámonos de eso Dejarlo a un lado Hay medios partidarios De Millonarios Muchísimos Unos Que siempre hemos estado Con el equipo Entonces vamos a tratar De informarnos Por ellos Por esos medios Medio que yo le presento Que los millonarios Puntó en el de aquí La 5 de Micho Entonces Vamos a dejar al lado La mala leche de la prensa Y esas peleas Entre nosotros Que de verdad No aportan en nada Que seguramente Con estadio lleno Millonarios Va a sacar la serie El día miércoles Estas fueron las 5 de media No se olviden Suscribirse acá Donde dice suscribirse Facebook, Twitter e Instagram Estamos como las 5 de Micho Nos vemos el próximo jueves Dios quiera con una victoria Ya ir abriendo el camino Hacia la final Chao Hasta la próxima Chau Ya arriba Y ya arriba Chau La próxima Si Ya Boom Dios Di